¡Ay, hola socios! ¡Menos mal que habéis llegado! ¡Aquí estoy fresquito! ¿Qué, lo tenéis todo? Sí, claro, me refiero a las maletas. Venga, rapidito que los ratones están ya preparados y están deseando arrancar la caravana. ¿Cómo que qué caravana? Pero que no lo sabéis, me refiero a esta caravana. Claro, ratones de viaje. Se os había olvidado, ¿a que sí? Bueno, no pasa nada porque los ratones lo tienen todo preparado para pasar unas vacaciones de escándalo. Y creo que esta vez se van todos a la playa. La caravana, como un girasol, da vueltas y vueltas en busca de sol. El sol será un gran problema si algún ratón loco no se pone crema. Con crema, viscera y toalla, se van todos juntos andando a la playa. Y durante todo el viaje rimando, ¿qué os apetece? Si os encanta o estáis empezando a leer, o os encanta que os lean cuentos y estar todos en la playa. Este fue su libro, ratones de viaje. ¡Chao, chao!